Muy buenas, mi nombre es Fran Muñoz y hoy la bienvenida al episodio número 26 de Detrás de la Verdad correspondiente a marzo del 2023. Como siempre quiero empezar mandando un fuerte abrazo a nuestros productores que nos apoyan y que dan viabilidad a este proyecto. Recuerda que puedes convertirte en productor y ayudar al podcast invitándonos a un café en la página ko-fi.com barra detrás de la verdad 794 86 o a través de la cuenta de paypal detrás de la verdad podcast arroba oulook.es. Ambas vías las tenéis en la descripción de este episodio y recuerda que por pequeña que sea tu aportación para nosotros es muy pero que muy importante. Hoy quisiera mandar un fuerte abrazo y dar las gracias a nuestros amigos a David, a Manolo que analizan oído a visor nuestros episodios en busca de errores antes de que lo publiquemos y te aseguro que no se les escapa uno. Muchas gracias por prestarnos vuestro oído. Nos trasladamos a Lérida, concretamente al barrio de Capont, un barrio de clase media muy tranquilo. Era el 9 de noviembre del 2006, las 7 de la mañana y faltaban solamente 13 minutos para la salida del sol. Una mañana con un frío invernal y una densa neblina. Tal vez por ello nadie se extraña de la presencia de un hombre con pasamontañas y chaleco reflectante que se encuentra apostado en la salida de un garaje, esperando a alguien. Isaac Martínez era un joven soldador de 26 años. Como cada mañana se disponía a dirigirse a la fábrica de excavadoras donde trabajaba. Sale de su garaje con su vehículo, un Volkswagen Durán. Nada más subir el vehículo a la rampa, el varón del pasamontañas y chaleco reflectante. Saca una pistola y efectúa tres disparos en la parte trasera del vehículo. El coche queda detenido, rápidamente se dirige hacia la ventana del conductor y a menos de un metro efectúa otros tres disparos certeros a la cara que acaban con la vida de nuestro joven protagonista. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. ¡Suscríbete! 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 Aquel 9 de noviembre de 2006, el tranquilo barrio Leridano de Capón despierta con la terrible noticia del asesinato de su vecino. Rápidamente los investigadores preservan la escena del crimen y comienzan con la correspondiente inspección técnico ocular. En el mismo lugar del crimen encuentran las seis vainas percutidas por el asesino. La munición empleada en el crimen es del calibre 9 milímetros Parabellum, disparadas por una Glock 17, un arma semiautomática, la pistola más vendida en el mundo. Desde 1982 se han vendido más de 5 millones en todo el planeta. Un arma de defensa personal y combate utilizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad en España y otros muchos países. Por eso tras el asesinato de Isaac se inspeccionaron todas las Glock de los cuerpos de seguridad de la provincia de Lleida. Tras el análisis de dichas armas se verificó que no era ninguna el arma utilizada en el crimen, pero es un arma muy fácil de conseguir en el mercado negro. Por desgracia, en España no existe una base de datos con la huella balística de cada arma que se vende. Sería como un DNI, como una huella dactilar única de cada arma de fuego. Tras acabar con la vida de Isaac, el asesino huyó a la carrera. Era una calle muy concurrida por gente que a esa hora acudía a su trabajo. Justo enfrente del lugar de los hechos estaban construyendo un concesionario de Citroën. Dos de los trabajadores que se encontraban en el lugar escucharon varias detonaciones y uno de ellos se echó a correr tras el autor sin saber que acababa de cometer un asesinato. Escuchamos a José Gaspar. Vi como por aquí salía corriendo un chico y saltó de aquí. Con la velocidad por la que llevaba y el salto que pegó desde aquí hasta ahí abajo, yo relacioné, quise relacionar que los disparos que había escuchado eran con este chico. No sabe que se ha cometido un crimen, pero un impulso le lleva a perseguirlo. Todo este tramo yo lo hice corriendo, porque él iba muy rápido hasta la esquina. Una vez llegué en la esquina, ahí sí, ya él empezó a reducir la velocidad y yo lo mismo, iba más lento. Por miedo, era por miedo. Donde está ese coche gris había aparcado una furgoneta. Yo no sé si se subió o no se subió. La persona que iba corriendo me desapareció y lo único que vi fue la furgoneta blanca, como salía rápido y se iba hacia esa calle de allá. Y me desapareció de la vista todo, tanto él como... Ya no vi nada más. Otro de los testigos fue Pío González, un vecino que se asomó a la ventana tras escuchar las detonaciones. Sentí unos ruidos y entonces me asomé y al cabo de tres o cuatro segundos vi una persona corriendo hacia allá. El hecho de ir ataviado con pasamontañas y chaleco reflectante fue una muy buena técnica utilizada por el asesino. Consiguió evitar que los testigos le identificasen y ninguno fue capaz de aportar características concretas del asesino, solo que llevaba aquel llamativo chaleco reflectante. Los testigos hablaban de que el autor parecía tener una leve cojera en una pierna, que caminaba de forma rara en su vida. Pero al tomarles declaración incurrían en múltiples contradicciones, si portaba o no arma, ni en qué mano la llevaba, ni datos útiles para los investigadores. El garaje donde Isaac guardaba el coche era propiedad de Javier, un amigo suyo que se lo tenía alquilado. Estaba a unos 200 metros del domicilio de Isaac, ya que su vivienda carecía de aparcamiento, era lo más cercano a su domicilio que tenía. Escuchamos a Javier Justicia, el propietario del aparcamiento. Lo que no te explicas es cómo nadie pudo llegar a ver nada. Desde luego había mucha gente trabajando, que estaban haciendo el concesionario. Algo de movimiento a esa hora, la gente es la hora que también va a trabajar, lleva a la gente, a los niños al colegio. Lo que está claro, que si esto se hizo también, estuvieron espiando días antes, que es lo que se habló por el barrio, que habían estado varias personas que sí preguntando, que hablaron de este señor, que no se sabe, que esto es todo lo que ha hablado la gente. Aquí es donde tenía Isaac la plaza de parking, por aquí. Quien lo hizo investigó y vio que no, cada uno, todas las personas tienen una rutina cada día. Si tienen la casa en un sitio y el parking en otro, siempre vas por el mismo sitio, porque lógicamente es el más cercano. Y aquí me surge una gran duda. ¿Por qué el asesino le esperó a la salida del aparcamiento? ¿No le hubiera sido más fácil acabar con la vida de Isaac al salir del domicilio? ¿O en cualquier punto de esos 200 metros de trayecto? ¿Conocía la dirección donde vivía su víctima, sida en la calle Conde de Vinacesa? La familia de Isaac Martínez era muy conocida en el barrio, ya que su padre era el propietario de una empresa de persianas. El joven llevaba casado poco más de un año. Tenía un hijo de cinco meses que era su pasión y del que no se separaba nunca. Y surgen las dos primeras preguntas. ¿Quién y por qué querría acabar con Isaac? ¿Era el autor un profesional? Tras la toma de declaraciones e investigar la vida privada del fallecido, se comprueba que es un joven totalmente normal, sin antecedentes policiales, con una vida muy transparente y que no andaba metido en ningún asunto turbio. ¿Pero quién deseaba su muerte? ¿El asesino se habría equivocado de objetivo? En las tomas declaraciones efectuadas por los investigadores no encontraron ni una sola persona que les hablara mal de Isaac. En cuanto a la profesionalidad o no, en un primer momento se pensó en un sicario profesional por la forma de actuar, pero tras el estudio balístico se descarta. Un profesional nunca hubiera disparado aquellos tres primeros disparos por la parte trasera del vehículo sin tener en el blanco al objetivo. Esos tres disparos son de riesgo y con mucha posibilidad de fallo. Un profesional le hubiera disparado directamente desde la acera a la cara por la ventanilla. Y por otra parte, un profesional hubiera dejado el vehículo de huida más próximo al lugar de la acción y probablemente tendría una segunda persona con el vehículo preparado para su huida. Recuerda que el asesino de Isaac tuvo que recorrer más de 400 metros hasta su vehículo, que por otro lado, ningún testigo fue capaz de precisar marca, modelo o matrícula. Algunos hablaban de una furgoneta blanca. De esos tres primeros disparos traseros, el primer disparo se le va e impacta en un vehículo estacionado en la acera. El segundo y el tercero impacta la luneta, siendo este último el único que llega a alcanzar a Isaac. En la autopsia hemos encontrado claramente un orificio de entrada en la parte posterior, en la zona de la paletilla exactamente, hay un orificio de entrada con una trayectoria que, como te muestro con la varilla, es de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Esta bala que se introduce en el cuerpo por este orificio de entrada no tiene un orificio de salida por delante, porque no llega a salir del cuerpo. Se aloja por debajo de la segunda costilla derecha. Bueno, no lesiona el corazón, atraviesa cabilla torácica, lesiona evidentemente el pulmón derecho y produce una hemorragia en cascada, en sábana, una hemorragia habitual de este tipo de lesiones. Esta lesión no mata inmediatamente, producirá el fallecimiento con el transcurso del tiempo por un shock hemorrágico y por tanto Isaac tiene capacidad de reacción. El tirador se desplaza como hemos visto hasta la puerta del conductor y con certeza efectúa tres disparos sin fallar ninguno. Cualquiera de ellos hubiera ocasionado la muerte de nuestro protagonista. Lo que demuestra claramente que sin ser profesional tenía cierta destreza en el manejo de las armas y que claramente no quería asustar a su víctima. Su verdadera intencionalidad era acabar con la vida de Isaac. Estamos hablando de tres disparos a corta distancia que tienen orificio de entrada por la parte lateral izquierda de la cara. Es muy probable que se agachara parcialmente e incluso girara la cabeza hacia este lado, con lo cual vemos los tres orificios de entrada, entran por la izquierda y salen los tres por la derecha. Estos tres disparos atraviesan la vida craneal, atraviesan la cabeza y fracturan la base del cráneo. Estas lesiones son mortales de necesidad. Cualquiera de los tres impactos produjo la muerte prácticamente de manera inmediata. Los amigos de toda la vida de Isaac hicieron mención a la única persona con la que había mantenido un enfrentamiento. Se trataba de Carlos Triano, uno de los mejores amigos del joven desde la adolescencia. Tuvieron un problema por un préstamo bancario de unos 3.000 euros que Carlos no pagaba y rompieron su amistad. Llevaban dos años sin hablarse cuando Isaac es asesinado. Ese problema, así como el carácter violento de Carlos, hizo que fuera investigado como sospechoso, pero fue rápidamente descartado como autor del crimen por los investigadores. Escuchamos hablando de ello al propio Carlos. Había unos intereses que se tenían que pagar por no pagar al día. Entonces se le comenta a Isaac, se le comenta a Adelina, Adelina va al banco y a partir de allí empezó la discusión. Se pelearon las mujeres y a partir de allí nos separamos. Yo no voy a dejar a mi mujer por un amigo. Y él tampoco estaba dispuesto. Antes de acabar a más mala, nos separamos y se tenemos que arreglar pues un día a otro. No pasa que nada a tiempo. Y claro, cuando te dice la policía, hombre, es que me han dicho que eres agresivo, que eres muy nervioso. Hombre, sí, yo sí tengo bastante mala leche, pero no creo hasta el punto de matar a una persona o hacerle daño. Me preguntaron a qué hora había empezado a trabajar, con quién estaba, dónde estaba, si en ese aspecto todo correcto. Si ya te digo, no sé si algún día hubiéramos vuelto a hablar o no, pero todos los amigos lo decían, que por una chorrada no valió la pena. Y te estoy hablando de tres euros al mes o cuatro. Durante, nos cuenta, dos años. Fíjate, es un mineral. No. La investigación se centra en el entorno más cercano de Isaac. Por aquel entonces su hermano Raúl se acababa de separar de su mujer Soraya, iniciando un proceso judicial por la custodia de su hija con su exmujer. Todos hablan del amor tan grande que tenía Isaac hacia su sobrina, y cómo se implicó tras la separación con su hermano apoyándole para conseguir la custodia de su hija. Fue este quien aconsejó a su hermano que contratara un detective privado para elaborar un informe sobre la forma y vida privada de Soraya, que a la postre fue vital para que le dieran la custodia a Raúl de su hija. Por tal motivo, Isaac había sido objeto de varias disputas con su escuñada Soraya y con la pareja de esta, Jordi Rueda. Después de que el juez fallara y le concediese la custodia a Raúl, empezaron los problemas. La familia del fallecido sostiene que Soraya, indignada por haber perdido a la pequeña, empezó a inflarle la cabeza a Jordi Rueda, su nuevo novio, diciéndole que la culpa de haber perdido a la pequeña no la tenía Raúl, sino su hermano Isaac. Hubo varios incidentes que siguieron aquellos acontecimientos, aunque los protagonistas nunca llegaron a las manos. Jordi aparecía por casa de los Martínez para recoger a la pequeña y llevarla con Soraya. Siempre se registraban momentos de tensión. La última discusión fuerte que tuvimos fue por unas zapadillas de la niña, recuerda a la madre del asesinado. Jordi me empezó a gritar desde la puerta. Isaac salió desde la ventana a decirle que dejase de meterse conmigo y fue amenazado por Jordi. Soraya y su pareja llegaron a denunciar a Isaac por amenazas, para posteriormente retirar la denuncia. Solo dos días después del crimen, Jordi Rueda, de 29 años en aquel momento, es detenido por los mozos de escuadra. Jordi trabajaba junto a su padre, un ex guardia civil que había dejado la benemérita, hacía 12 años, en el bar de los juzgazos de Lérida, que regentaba el padre. El detenido había sufrido un accidente de tráfico junto a una antigua novia y un amigo. Tenía una lesión en la espalda, pero ésta no le ocasionaba ningún problema de cojera. El día del crimen, Jordi llegó más de media hora tarde a su trabajo, a las 7 y 50 minutos. Manifestó que se había quedado dormido como en otras muchas ocasiones. Lo cierto es que para la mañana del crimen no tenía coartada y desde su lugar de trabajo, al lugar donde asesinaron a Isaac, había un trayecto que se cubría en escasos 16 minutos. Por trayectoria y tiempo, podría perfectamente haber cometido el crimen. Se le tomó declaración y le practicaron pruebas para encontrar restos de pólvora en sus manos y en sus ropas. El detenido reconocía llevar las mismas zapatillas y pantalones que el día del crimen. El resultado de los restos de pólvora en sus manos fue negativo, por lo que fue puesto en libertad, a la espera de los análisis de su ropa. Fue sorpresa, de que pensara que yo había podido hacer una cosa así, cuando nunca tenido ningún tipo de historia ni de problemas ni conflictos con nadie. Yo nunca había visto un punto de cosas de estas. O sea, yo en mi vida, quizá he tenido una denuncia por una pelea que tuve una vez, por defender a mi excuñado, que estaba intentando abusar de ella. Es la única cosa que me ha pasado en la vida. Así, violento, digamos. Luego, esta mala relación es la que se apunta con un móvil del asesinato. No, es que mala relación, o sea, buena no era, desde luego. Mala tampoco. Simplemente yo pienso que no había relación. Ellos dicen que yo me había enganchado una vez con Isaac, yo a Isaac solo hablé una vez con él. Y que fue que fue yendo a buscar a la hija de Soraya y de su hermano, que la bajaron en zapatillas. Y yo llamé a su portal y le dije a la abuela de la niña que cómo me habían bajado a la niña con zapatillas, con chanclas. Hacía mucho frío. Yo le dije, oye, pero si es tu nieta. No te lo digo por mí, es que es tu nieta. Se puso nerviosa, se puso a gritar. Y entonces salió Isaac por el balcón. Ya te cogeré por ahí, tranquilo, que ya te encontraré, que no sé qué, no sé cuánto. Yo miré para arriba y le dije, ¿para qué me vas a encontrar? Estoy aquí. Baja. Tú eres un desgraciado, ya te cogeré. Ya te pillaré por ahí y te enfrentaré, no sé qué. Ya está. Y entonces fue cuando le dije yo, pues no me falta que me busques por ahí, pues estoy aquí. Baja. No bajó. Mejor así. No bajó. Cogimos, nos subimos al coche y nos fuimos. Ya está. ¿Pero usted sí que interpuso una denuncia posteriormente? Por amenaza, sí, desde luego. Hacía poco había habido el juicio de la custodia de la niña. Y eso ya que yo lo paso bastante mal. La alteración buena no era. Juez dictó orden de entrar en la cárcel y entré en la cárcel. Estuve dos días en misiones, que se llama. Estuve aislado, sin televisión, sin nada. Los dos primeros días llorando como un niño, porque tenía a mi hija pequeña que tenía dos meses. No las podía ver, desde luego. Sabía que yo no tenía que estar allí, porque yo tenía creciencia muy tranquila. Yo sabía que no lo había hecho. La acusación no. Me acusaban dar asesinato a mí. Tras hacerse eco de la detención y publicar los medios de comunicación la fotografía de Jordi Rueda, un funcionario de prisiones que vivía en el bloque contigual de Isaac, decidió ir voluntariamente a declarar a la comisaría de los Mossos de Escuadra. En su comparecencia afirmó que unos días antes del asesinato había visto a Jordi Rueda en su portal rebuscando entre los buzones. Le preguntó qué hacía allí y Jordi reconoció que estaba buscando el domicilio de Isaac. La familia del fallecido está segura que ya estaban buscando el domicilio y planificando el crimen. El 20 de junio del 2007, los Mossos vuelven a detener por segunda vez a Jordi Rueda por el asesinato de Isaac. Los resultados del análisis de sus ropas eran positivos en bario, plomo y antimonio. Restos que, según los Mossos de Escuadra, demostraban que hubiera disparado un arma de fuego en el día de autos. El juez en lo ingresa en prisión provisional y decreta el secreto de sumario. Aquello, según el abogado de la familia Martínez, lo complicó todo. Tardaron más de seis meses en levantar aquel secreto. Cuando tuvo acceso a la documentación, vio que Jordi Rueda había efectuado una llamada al bar de su padre solo unos minutos antes de cometerse el asesinato. Enseguida pidió que se hiciese una triangulación de las llamadas de su teléfono para posicionar dónde se encontraba Jordi en el momento de efectuar esa llamada a su padre. Pero ya era tarde. Para el abogado y para la investigación, era vital conocer desde dónde se efectuó aquella llamada. Recordar que el lugar donde asesinaron Isaac se encontraba a más de seis kilómetros de la residencia habitual de Jordi. El problema fue que las compañías telefónicas solamente guardaban esos datos durante tres meses. El registro se había perdido para siempre y nunca se pudo determinar la localización exacta de Jordi durante esa llamada. Lo extraño es que los investigadores de los mozos de escuadra no practicaran esa diligencia clave para el esclarecimiento del asesinato. Seis meses fueron los que Jordi estuvo en prisión. Su abogado defensor solicitó una segunda prueba química de su vestimenta de la que se encargó la Policía Nacional. En aquel informe los peritos de Policía Nacional especificaron que los restos químicos encontrados en la ropa del detenido, el bario, el plomo y el antimonio, deberían de aparecer juntos en una misma partícula para demostrar que eran restos de un disparo por arma de fuego. En el caso de los restos encontrados en la ropa de Jordi, estos elementos estaban por separado. Jordi siempre justificó la presencia de estos elementos químicos en su ropa, alegando que la tarde antes de la muerte de Isaac había cambiado la batería vieja a su coche. Estos elementos pueden aparecer por separado cuando se tiran petardos o, por ejemplo, cuando se manipula la batería de un coche. Decían que habían encontrado pólvora en mi ropa. Decían que no era pólvora. Encontraron tres componentes. La pólvora, si no tengo malentendido, hay cincuenta y siete componentes. Yo creo que cincuenta y tres no es que hayáis disparado. Creo que fue mi hermano el momento y no puede ser que esto te haya salido de lo que estuviste haciendo la noche anterior. Claro, como estuve cambiando la batería del coche y dije, pues puede ser que sí, de esta forma. Y eso es verdad. Desde un motor del coche salen muchísimos componentes distintos y muchos coinciden con los de la pólvora. ¿Usted ha manejado una mano una vez? En mi vida todo normal poco. No he hecho la pilis. Si intentara disparar, a lo mejor hasta mañana. ¿Y usted sería capaz de asesinar a Alistar? No, jamás. Jamás. El informe de Policía Nacional eliminaba una prueba vital que Mossos de Escuadra tenía contra Jordi. La familia Martínez solicita un tercer análisis al juez. Este decidió que fuera efectuado por Guardia Civil. Los peritos científicos de la Benemérita coincidieron con el informe de Policía Nacional y afirmaron que las partículas detectadas y recogidas en la ropa no reunían las características de residuos de un disparo, por lo que Rueda fue puesto en libertad por falta de pruebas. Quisiera reseñar que ningún juez ni ningún investigador llegó nunca a imputar en este proceso a Soraya, la excuñada de Isaac, centrándose toda la investigación en Jordi como único imputado. Los padres y hermano de Isaac están totalmente convencidos de que Jordi es el autor del asesinato de su hijo. Ofrecieron una recompensa en un primer momento de 10.000 euros y posteriormente de 20.000 euros, a quien aportara pruebas fiables que demostraran quién era el asesino de su hijo. Todas las llamadas en recibidas y cartas fueron estudiadas por los Mossos de Escuadra y resultaron ser falsas. En una de ellas, por ejemplo, se acusaba al director de un concesionario de coches de la muerte de Isaac, que tras ser investigado, nada tenía que ver con el caso. También se recibió una llamada anónima en el bar de un conocido de Raúl, que aseguraba que el arma utilizada para el crimen de su hermano ya había sido usada en otros asesinatos. Los Mossos investigaron aquella llamada, pero tampoco pudieron encontrar ninguna prueba para reabrir el caso. El arma nunca se localizó. La persona que efectuó los disparos no es Jordi Rueda. No coincide con la persona de Jordi Rueda, que es una persona de 28 años de edad, que no está hordo, que no corre patoso. Han hecho pruebas periciales dentro de las actuaciones sobre el correr, la manga de correr de Jordi Rueda y no coincide con estas declaraciones. No cuadra nada. En la actualidad, Rueda está esculpado y en libertad sin cargos. El caso está sobreseído provisionalmente para que en cualquier momento se pueda reabrir ante una nueva prueba. La familia de Isaac sigue esperanzada en que la ciencia avance y se puedan relacionar los restos de la ropa con el crimen de su hijo antes de que llegue la prescripción del asesinato. Por su parte, Raúl, el hermano del fallecido, sigue teniendo la custodia de su hija, la cual tiene ya 20 años, es una persona muy madura y no tiene problemas al respecto. Paradójicamente, tiene dos hermanastras que son hijas de Rueda. La persona que pasó seis meses en prisión y único acusado del crimen. A día de hoy ya no tiene ninguna relación sentimental con Soraya. El hijo de Isaac ya ha cumplido 16 años. Sus abuelos y su madre le contaron cómo le arrebataron la vida a su padre. Hasta aquí el episodio de hoy que recordemos es un caso que sigue sin resolver y a la espera de cualquier prueba que permita reabrir el caso. Si tienes alguna información que pudiera ser de utilidad, no dudes, ponerte en contacto con los Mossos de Escuadra. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Espero que te haya sido de utilidad este episodio y si es así, no dudes en darnos un me gusta, compartir el episodio con tus amigos y dejarnos un comentario a través de iVos, a través de Twitter, a través de nuestro correo o de nuestro magnífico grupo de Telegram. Y aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todos los integrantes del mismo. En la descripción de este episodio puedes encontrar el enlace al grupo por si quieres pertenecer y unirte a esta gran comunidad. Gracias como siempre a Carmen por su maravillosa voz. Nos vemos el primer lunes del próximo mes. Recibe un fuerte abrazo de este que te lo contó. Y recuerda, no te olvides de intentar ser feliz. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.